Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Para todos ustedes Para todo el staff técnico también Que están echando todas las ganas ahí Para los celulares El ingeniero de audio para todos ustedes Así que seguiremos mandando Más y más música para el amigo Mario Que nos visita desde ya Desde Acapulco verdad Ok Llego Y 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